¿Qué es el Parque de la Vida? Prácticamente hoy somos como un poquito más autónomos, es decir, ya nos hemos despegado un poco de quienes nos venían trayendo de la mano y ya casi que caminamos solitos, entonces como dicen nuestros compañeros ya dejamos de gatear y estamos dando nuestros primeros pasos para seguramente el momento menos pensado estar corriendo con todos estos procesos que nos hacen ser cada vez mucho más orgullosos, más grandes, más felices, porque la promoción de la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano tienen un espacio en la ciudad, tienen un espacio para todos los ciudadanos y para la academia, la investigación y la extensión que se llama el Parque de la Vida.